Supongamos que usted por algún motivo quiere invertir en bolsa. Supongamos que, por ejemplo, usted me pregunta, Angelo, ¿en qué acciones puedo invertir? Supongamos que yo le respondo y le digo lo siguiente, cómprate esto. Usted ya compró y eso puede que comience a subir y usted está ganando dinero. Ahora, ¿qué piensa hacer con esto si usted no comprende los mercados? Peor aún, supongamos que usted comenzó a perder dinero. Pero, ¿qué piensa hacer si no sabe cómo manejar esta situación? Supongamos además que usted se pone a buscar a alguien que sí sepa qué hacer porque ya no pudo hablar conmigo. Esta persona le dirá algo como lo siguiente, vende eso y cómprate esto otro. Y vuelve y se repite el proceso. Un proceso mediante el cual usted se convierte en el lleva y trae de otras personas, como Vicente, para donde va la gente. Y en cada ida y venida su dinero va desapareciendo. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Porque usted no tiene criterio. Porque usted probablemente no sabe cómo funcionan las cosas. Porque probablemente usted no sabe cómo tomar decisiones. Y es este tipo de situaciones las que le hacen depender de otros. Y en un juego en el que usted depende de otras personas, será muy probable que usted sea quien pierda ese juego. Miren, la economía y las inversiones las debemos entender como un juego. Es imposible ganar en cualquier juego si usted no conoce las reglas. El éxito tiene una característica. Y es que solo ocurre cuando tú haces cosas que puedes replicar sistemáticamente en el futuro. Supongamos que pides un consejo de inversión y te va bien. Eso no es replicable porque es un proceso que tú no puedes repetir por cuenta propia indefinidamente en el tiempo. Y lo peor de todo, tú no estás aprendiendo nada bueno en el camino. Cuando me preguntan, Ángelo, ¿en qué invierto? Fácil, invierte en ti. Invierte en tu sabiduría. Invierte en tu cabeza. Invierte en tu conocimiento. Aumenta tu nivel de comprensión acerca de eso que quieres hacer. Aprende a tomar tus propias decisiones. Búscate un mentor. Y si tienes que pagarle para obtener su conocimiento, no lo dudes ni por un minuto porque será de gran bendición para tu vida. Perdonen por favor si alguien se ha sentido decepcionado con este video. Perdonen si alguien lo que estaba esperando era que yo les dijera, invierte en esto y vuélvete rico en tres días. No es mi estilo y nunca lo será. Pero por favor, acéptame este consejo. Invierte en ti. Invierte en tu conocimiento. Invierte en tu cabeza. Invierte en construir criterio para tomar mejores decisiones. Si metes dinero en tu cabeza, será tu cabeza la que meta dinero en tus bolsillos. Hasta pronto.